bienvenidos en esta breve cápsula revisaremos un poco qué es y cómo funciona el servicio de google apps para universidad de valparaíso pero antes de comenzar analizaremos de dónde surge la necesidad de implementar este tipo de herramientas y la pregunta es simple cómo poder disponer de nuestra información en múltiples dispositivos hoy en día nuestras computadoras almacenan documentos imágenes películas etcétera sin embargo también existe una amplia gama de dispositivos móviles con las cuales también trabajamos y en las cuales existen también este tipo de archivos por lo tanto lo que buscan un poco estas nubes de computación como las denominaremos es simplemente poder alojar esta información en algún espacio de internet de tal manera que después sea simple el poder sincronizarlas ya sea con las computadoras los teléfonos celulares los tablets o incluso hoy en día relojes a estos servicios que son capaces de almacenar nuestra información en internet y sincronizarla con diversos con diversos perdón dispositivos son servicios a los que denominamos alojados en la nube nube de computación y la respuesta de google a esta necesidad ha sido a través de google apps por lo tanto cuando ingresamos a una cuenta de correo electrónico no solamente tenemos acceso a gestionar correos sino que también a una serie de otras aplicaciones como por ejemplo classroom drive calendar o bien edición de documentos a través de documentos de google ojas de cálculo y presentaciones una de las características principales que posee el servicio de google apps es el que nos habilita el poder trabajar en equipo en tiempo real eso significa que cuando necesito crear un documento entre varias personas no es necesario tener que reenviarse el archivo cada vez que hago modificaciones basta con crear un único archivo a través de estos servicios y ese archivo automáticamente queda disponible para todos los colaboradores y todos pueden ir editando al mismo tiempo por ejemplo en un documento también posee almacenamiento ilimitado eso es una característica propia de google apps para universidad de valparaíso con ello podemos subir prácticamente copias completas de nuestros computadores a internet y disponer después de esa información en cualquier tipo de dispositivos y otra característica igual de relevante es que es multiplataforma eso significa que funciona tanto en computadoras con sistemas windows pero también con computadoras mac o bien sistemas que estén basados en linux al ser multiplataforma también dispone de aplicaciones para los distintos tipos de teléfonos inteligentes sobre todo los que están basados en android e ios de apple si hacemos una comparativa entre la informática clásica y la informática en la nube de computación podríamos decir que la información que antes se almacenaba en nuestros discos duros ahora la podemos almacenar en internet a través de aplicaciones como google drive y la edición de documentos hojas de cálculo y presentaciones que hacíamos anteriormente en word excel y powerpoint ahora la podemos hacer en documentos de google hojas de cálculo y presentaciones de google ahora vamos a revisar cómo funciona el servicio de google drive para comenzar la forma más simple de acceder es hacerlo a través de nuestro correo electrónico todos los alumnos académicos y funcionarios disponen de una cuenta de correo de la universidad esa cuenta de correo nos da acceso a las aplicaciones google de universidad de valparaíso para poder acceder a ellas simplemente una vez que estamos en el correo en la esquina superior no damos cuenta de que aparece un icono con algunos puntitos algunos cuadritos al hacer clic sobre él se despliegan diversas aplicaciones y la que vamos a revisar el día de hoy es google drive cuando accedemos a los diversos servicios de google apps podemos observar que en el navegador chrome cada vez que accedemos a un servicio se habilita una nueva pestaña del navegador de esta forma en una pestaña sigo teniendo el correo y en la otra tengo acceso a mi disco virtual como les comentaba este disco tiene almacenamiento ilimitado para subir un archivo al servicio de google apps es tan simple como seleccionar en una carpeta el archivo que deseo subir a internet y arrastrarlo simplemente al navegador nos damos cuenta que cuando hacemos el ejercicio automáticamente aparece un icono el cual nos indica que será alojado este archivo directamente en la plataforma una vez que suelto el archivo este se sube automáticamente si hago doble clic sobre él puedo observar que se va a previsualizar en mi pantalla el almacenamiento de google apps no solamente funciona con documentos también lo puedo hacer con imágenes videos por ejemplo acá tengo una canción y para subirla al servicio simplemente arrastró esta canción a la ventana de mi aplicación de google drive y una vez que la suelto comienza automáticamente la carga cuando la canción está disponible para escucharla simplemente hago doble clic sobre ella para salir de una previsualización basta con hacer clic en alguna de las partes grises de la pantalla o bien en el botón salir que aparece en la parte superior de la derecha así como subimos archivos en el menú nuevo que tenemos disponible también existe una opción de subir archivos directamente desde aquí pero lo interesante es que también nos habilita para subir carpetas si hago clic allí por ejemplo voy a subir la carpeta banners de la página de la web de noticia me doy cuenta que automáticamente comienza la carga de siete archivos si reviso ahora la carpeta en su interior posee las diversas imágenes hago doble clic sobre ellas y se previsualiza para eliminar archivos de google drive simplemente basta con seleccionarlos y hacer clic en la papelera de reciclaje otra de las características que posee este google drive es la posibilidad de compartir archivos por ejemplo para compartir esta imagen con otra cuenta simplemente puedo hacer clic sobre ella y voy a seleccionar el icono que tiene a la persona con el icono de más el sistema nos mostrará una ventana que dice compartir con otros aquí basta agregar la dirección de correo electrónico y seleccionar los permisos con los cuales deseamos compartir este archivo por ejemplo yo le voy a dar la opción de poder editar pero perfectamente podría dejar que solamente los pudiese ver el sistema me preguntará si estoy seguro de aquello y con eso el documento ya se compartió me doy cuenta de que está compartido porque posee el icono de dos personas en un costado si me voy a la otra cuenta me doy cuenta de que el elemento compartido no aparece en la sección mi unidad pero si aparece en la sección compartidos conmigo aparece la imagen en este caso y también quién es el propietario y la fecha en la cual se compartió si quiero agregar este elemento a mi unidad simplemente puedo hacer clic en el botón secundario y dar la opción agregar a mi unidad y de esa manera además de aparecer en la sección compartido conmigo también lo puedo tener a primera vista en mi unidad de trabajo otra opción importante en el servicio de Google Apps es poder acceder rápidos a los archivos con la opción de destacado para destacar un archivo basta con hacer clic con el botón secundario del mouse sobre él y seleccionar la opción de destacar de esta manera cuando nos vamos a la sección de destacados podremos ver solamente aquellos archivos que nosotros estamos priorizando importante el servicio de Google Drive nos asegura compartir archivos sin virus ya que antes de subir el archivo automáticamente pasan por un sistema que los filtra y los limpia de ser necesarios espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente cápsula gracias 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 gracias